Muy bien, muy buenos días con todos chicos. Vamos a ver el día de hoy el tema de lo que es los animales en peligro de extensión. Tema muy importante, tema de bastante, va a dar una gran importancia para nuestra comunidad, porque cada animal, ya sea conocido o desconocido para nosotros, cumple un papel importante en lo que es la cadena alimenticia, en lo que es la parte del ecosistema. Y si alteramos ese ecosistema, estamos también de cierta manera alterando nuestro propio medio y también nuestra propia existencia. Por ejemplo, les comentaba acerca del plástico que es contaminante, ¿no? El uso del plástico es contaminante y en el cual los peces comen ese plástico, a su vez los peces más grandes y a su vez esos peces que nosotros pescamos, lo comemos y también absorbemos ese plástico. Así que, de cierta manera, la contaminación que estamos haciendo también nos afecta de forma directa. Muchos creen que es de forma indirecta, pero no es así. Así que tener mucho cuidado con ello. Vamos a ver ahora el tema de los animales en peligro de extinción. El tema de extinción, como su propio nombre lo indica, es de que ya no va a existir. Y esto puede ser por muchos factores. Uno de ellos, la caza indiscriminada. La caza indiscriminada. ¿Pueden creer ustedes de que el hombre caza por deporte y lo caza de una manera, inclusive, hasta por diversión, hasta por gusto. Ha cazado varios animales. Por ejemplo, el pájaro dodo, que era propio de la isla de Madagascar en África. Un pájaro muy extraño, de sedecía, porque una persona dijo que era un pájaro de la suerte, un pájaro que da mucha suerte si lo cazas, empezaron a cazarlo hasta llevarlo a la extinción, ¿no? Y, inclusive... ¿El ave fénix? No, el ave fénix. No, el ave fénix es un mito. Inclusive, este pájaro dodo, en el año de 1938, 1940, el último que fue cazado, inclusive el último cazador que le dio muerte a un pájaro dodo, todavía lo premiaron por ser el que mató al último pájaro dodo, el último pájaro de la suerte. Tan absurdo fue ello, ¿no? Que lo premiaron, lo homenajearon al cazador, inclusive, ¿no? Por matar al último pájaro dodo, es algo bien vergonzoso, ¿no? Vergonzoso, para muerte de animales. Así es. O sea, como matar... Es decir, matar a otra persona, ¿no? Eso es lo mismo. Claro. Porque son animales. En el Perú, inclusive nosotros tenemos ciertos animales que quizás algunos no conocen, pero están acá nomás cerquita, ¿no? Y esto causa... Otra causa también de que desaparezcan los animales es de que nosotros como humanos invadimos su hábitat. Es decir, donde estaban viviendo. Antes, por ejemplo, Lima era un desierto y estaba habitado por lagartijas, por ejemplo. Actualmente no hay muchas lagartijas en Lima y están solamente en ciertos puntos de la ciudad porque casi todo está ha sido poblado, ¿no? Ha sido poblado, se han expandido los distritos, etcétera, etcétera. Otra causa también es de que la contaminación. La contaminación hace de que una especie se pueda extinguir. Y existen también varios aspectos en los cuales nosotros podemos influir de forma negativa en este aspecto justamente de la extinción. Vamos a ver, como les dije, un videíto para que vean ustedes... Compra protegida. Si tu compra no es lo que querías, te devuelvo... Ya, vamos a ver. ¿Ven a ir a pantalla? Sí, Flosol. La quema y la deforestación indiscriminada del Amazonas está llevando a muchas especies al borde de la extinción. La quema, ¿no? La quema de árboles. Y sumar otras causas debidas a las actividades humanas, como son el comercio y la caza ilegal de especies, así como la excesiva urbanización del territorio o la contaminación. En este vídeo de Ecología Verde haremos un repaso a ocho animales en peligro de extinción en Perú, un país que goza de una parte del Amazonas, así como de otros ecosistemas muy ricos en biodiversidad. Este es un documental internacional que habla acerca de nuestro país, ¿no? Y como bien lo dicen, ¿no? Es un país muy privilegiado, ¿no? Nosotros somos un país privilegiado, pero que nosotros no le tomamos quizás la importancia de vida correspondiente. Así que vamos a ver algunas especies de animales que quizás no conocíamos o quizás nunca íbamos a hablar de ellos, pero sin embargo juegan un papel fundamental en nuestra vida. Para verlo por qué. Oso andino Oso andino El Tremartos ornatus, también llamado oso andino o frontino, es un oso de tamaño pequeño y una apariencia muy distintiva, sobre todo por su rostro, por lo que también se le conoce como oso de anteojos. Otros nombres que recibe son el de Ukumari u oso sudamericano. El oso andino es un animal en peligro de extinción en Perú y otras zonas. Una de las causas que ha causado la muerte de muchos de sus ejemplares es la destrucción de su hábitat. Cóndor andino Se trata de uno de los animales peruanos en peligro de extinción en situación más grave actualmente. Es un ave grande y negra con plumas blancas en el cuello y partes de las alas. Vive habitualmente anidando en montañas de la cordillera de los Andes y es un ave carroñera. Los factores que llevan a esta especie al borde de la extinción en Perú son la caza, la elevada contaminación ambiental o la reducción de las cantidades de alimento. Gato de los Andes El leopardos jacobitus se conoce también como tití de la Aymara, chinchay, gato lince u osjo. Habita normalmente en la cordillera de los Andes a altitudes entre 300 y 4.800 metros a nivel del mar. Su aspecto es similar a un gato en tamaño, aunque su cola es de mayor tamaño. Presenta un pelaje más denso y es de aspecto atigrado. Se encuentra entre los felinos más amenazados del continente americano. Solo se conoce de la existencia de 2.500 ejemplares. Sus amenazas son la caza, la destrucción de su hábitat, la escasez de presas y el comercio de sus pieles. Oso hormiguero gigante El Mirmecopaga tridáctila, también llamado oso bandera o yurumi, es la especie más grande de oso hormiguero y habita en América Central y Sudamérica. Las mayores amenazas para que esta especie se encuentre en peligro de extinción son sus depredadores naturales como los jaguares y los pumas, su bajo potencial de reproducción, la destrucción de su hábitat y las actividades humanas como su captura para zoológicos. Pudu El Pudu es una especie de venado y el ciervo de menor tamaño que hay. Alcanza solo hasta 33 centímetros de longitud y 7 kilos de peso. Este animal presenta un color que va desde el café rojizo hasta el grisáceo amarillento y habita en gran parte de Sudamérica, pero sobre todo en Perú. Sus principales amenazas son la destrucción del bosque por el hombre, la caza ilegal, los ataques de perros o los atropellos. Por eso, hoy se han cuantificado pocos ejemplares y se prevé su desaparición en los próximos años. DELFÍN ROSADO DEL AMAZONAS El Inia geofrensis es un delfín que también es conocido como boto o delfín del Amazonas. Habita en la cuenca del río Amazonas y pueden tener una coloración rosada o azul pálida, aunque lo más habitual es que sean albinos. Es una de las cinco especies de delfines de agua dulce que viven en el planeta. Como sucede en la mayoría de los casos de los distintos animales del Perú en peligro de extinción, sus principales amenazas son la construcción de represas, de canales y la desviación de cursos naturales de los ríos. MONO CHORO DE COLA AMARILLA El Oreonax, Flavicauda, es un primate único en los Andes peruanos. Es un mono de pelo grueso y larga cola que habita en zonas de montaña de difícil acceso. Su alimentación se basa en frutas, hojas y flores. Las principales amenazas del mono choro de cola amarilla son la construcción de rutas de acceso a sus hábitats y la destrucción de estos para actividades agrícolas. En los bosques nublados del norte de Perú, su población se estima en solo 250 ejemplares. Y por último, la Danta montañera. El Tapirus pinchake, también llamado danta montañera o tapir de montaña, es un animal considerado exótico que habita a los alrededores de la cordillera de los Andes, sobre todo por la parte de Perú. Sus principales amenazas son la pérdida de sus hábitats como la tala y la quema. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Muy bien chicos, hemos visto este vídeo y acerca de nuestro país, estos animales. ¿Habían escuchado alguno de ellos? Quizás el cóndor lo conozcan, el oso hormiguero, ¿no? El mono choro. El mono choro, pero el pudú, ¿habían escuchado hablar de él? Del pudú. Son animales que ni siquiera vamos a poder verlo en nuestra vida, porque ya prácticamente no existe, ¿no? Y es como dice, ¿no? Como ven en la imagen, ¿no? Todo esto era bosque, pero ahora hay ciudades, hay carreteras, la ciudad se está expandiendo, el hábitat está cada vez más escaso, más pequeño. Son causas justamente de que estos animales lleguen a la extinción. Ah, profesor. Si destruimos su hábitat de muchos animales, pueden perder su hábitat y morir de hambre, ¿no? Exactamente. Y poca cuidación o protección para el animal. Así es. Entonces, tener mucho cuidado, muy en cuenta. Ahora vamos a ver, estos son animales nativos, porque si son nativos, son propios o natos o que nacieron en el territorio peruano. Son natos o nativos de nuestra comunidad andina, de nuestro querido Perú. Profesor, ¿cómo es la chinchilla? La chinchilla es como un conejo, como un conejo. La chinchilla da el color rojo y de morado y muchos colores, ¿no? La chinchilla, ¿no? Como un conejo es. Como un conejito es. Profesor, no sé cómo es una chinchilla, pero quiero verla. Yo y mí. Voy a buscarle una chinchilla para mostrarte, ¿ya? Voy a buscarle una chinchilla para mostrarte acá en el internet ahorita. Vamos a ver ahora los animales en peligro de extinción, pero a nivel mundial. Inclusive, recién, ¿ustedes han visto la película Río? A ver, chicos, ¿ustedes han visto la película Río? Sí. No. No he visto la 1 y la 2. Yo he visto la 1 y la 2. Ya. ¿De qué color era el lorito? ¿De qué color era el oro? Azul. Déjame decirte que ese pájaro, ese tipo de loro azul, se ha extinguido. Se ha extinguido el año pasado oficialmente, el anteaño pasado, el 2019, el gobierno de Brasil declaró oficialmente extinto los loros azules. Así que Blue ya no existe. ¿Ya no existe, profesor? ¿El de Río, el que estaba en la película? Ya no existe ese tipo de pájaro. En la actualidad, hasta el año 2019, 2020, existía este pájaro. ¿Por qué? ¿Por qué matan animales? Ese tipo de animales, ese tipo de loros, los loros azules existían. No, yo no digo que deben matarlo para tener buena suerte. Y este, con Blue, ¿no? Hay cazadores furtivos, hay la tala de árboles, y eso está haciendo que muchas especies, incluyendo este pajarito que ustedes conocen como Blue, que es el loro azul, está extinto oficialmente. Lamentablemente, en el año 2019, el gobierno brasileño declaró ello. Y miren, ¿no? Luego viene la pandemia, y entre comillas la pandemia ha hecho de que la caza de animales baje bastante, ¿no? Y se puedan ir reproduciendo. Déjeme decirle que hay una esperanza de quizás volver a ver a animales extintos. ¿Cómo es esto, profesor? Hay un proyecto de lo que se llama Reviviendo la Historia, en el cual, obteniendo con el ADN de los animales extintos que tienen ahí al banco de ADN, puedan hacer una reproducción genética, es decir, una clonación. Ese es un proyecto que se está viendo, y que si sale y progresa esto, podemos quizás ver más adelante a aquellos animales que se extinguieron, volverlos a ver. Es un proyecto muy interesante, lo cual recién está en avances, ¿no? Así que tenemos una esperanza de volver a ver a Blue, a volver a ver el pajarito, el lorito azul. Sí, hay una esperanza de poder ver ese tipo de especies, pero más adelante. Esperemos que este proyecto de Renovando la Historia pueda proseguir y pueda dar a conocer nuevos animales que quizás nosotros no hemos podido ver, ¿no? Inclusive, uno de los primeros animales es el pájaro dodo, el mamut, para poder hacerlos revivir. Y eso sería muy interesante, ¿no? ¿Quién no le gustaría ver un pájaro dodo actualmente? O un mamut, ¿no? O al pájaro azul, al lorito azul de río, ¿no? Que no le gustaría verlo, para justamente tener mucha conciencia de que no debemos interferir en el hábitat de justamente los animales, porque es parte de nuestro entorno. ¿Ok, chicos? ¿Ok, chicos? Vamos a ver animales en peligro de extinción desde 2020 y también animales en peligro de extinción desde 2021. Pero antes, los animales en extinción... Profesor, el elefante también está en peligro de extinción. Sí, también está en peligro de extinción. En Donofre Reserva, dedicamos... Vamos a ver. A ver, por favor, ahí ven... Vivis donde el elefante. Ya está. Muy bien. Hoy en día son muchas las especies en peligro de extinción y algunas ya están condenadas a desaparecer de aquí unos años. Por eso, en Ecología Verde queremos mostrarte las 10 más amenazadas en este vídeo. No te lo pierdas. Mira a nivel mundial cómo están amenazadas las especies. El oso blanco u oso polar. Este tipo de mamífero es una de las especies más amenazadas de la Tierra y algunos no les pronostican más de un siglo de vida. La razón principal del peligro que corren los osos polares es el deshielo... El calentamiento global. ...o polo norte, su hábitat natural. Se calcula que existen solamente algo más de 20.000 ejemplares. Cada vez menos, ¿no? Rinoceronte de Java. Resulta muy dramática la situación en la que se encuentra el rinoceronte de Java. La razón principal que los empuja a su desaparición es la caza para convertirle en adorno o la creencia en China y en culturas orientales de que su cuerno tiene propiedades curativas. Una creencia y por eso los cazan. Esta es otra de las especies animales en mayor peligro de extinción en Asia y en el mundo. Se dice que hay menos de 4.000 tigres. De nuevo, la caza es el elemento principal que ha impulsado a ello, aunque también influye en la deforestación. Dos de las subclases más amenazadas son los tigres de Bengala y los tigres de Amoy o Chiamen. El canguro. Esta especie podría desaparecer en unos años, según los expertos. Si las temperaturas siguiesen aumentando en los próximos años, los canguros podrían estar condenados a desaparecer en unos años. Además, el canguro se ve amenazado por el consumo de su carne y también es el objetivo de actividades turísticas, de la caza furtiva, etc. Recientemente se siguen viendo imágenes de canguros usados en circos. Y como dato curioso y a la vez triste, estas imágenes son de las primeras grabaciones que se hicieron en el cine en 1895 y muestran otro espectáculo donde se usaban a estos animales. El atún rojo. Este pez migratorio se suele encontrar en el Atlántico y el Mar Mediterráneo y ha dado síntomas de debilidad en los últimos años. El motivo de que este animal esté en peligro es la utilización del atún rojo en el sushi de calidad del mercado. En estos momentos ya existe una prohibición temporal para dejar de consumirlo de manera tan abusiva. De lo contrario, podría desaparecer. El gorila de montaña. El gorila de montaña es otro de los animales en vía de extinción. De hecho, esta especie se encuentra en peligro grave de extinción respecto a su caza y el deterioro que ha sufrido su hábitat. Se calcula que existen menos de 800 individuos de gorila de montaña viviendo en su entorno natural. Los pingüinos. Aunque todavía hay bastantes ejemplares, los pingüinos, esfenistidae, también sufren las consecuencias del deshielo y el calentamiento global. Son animales que emigran y muchos están muriendo por el camino. Por ello, algunas de sus especies ya han entrado en la lista de los animales en mayor peligro de extinción. La tortuga laúd. Aunque ha sobrevivido en la historia cientos de millones de años, ahora se le ha declarado una especie en estado de vulnerabilidad grave. Actualmente se considera que hay entre 20.000 y 30.000 ejemplares. Viven en el Pacífico y es la tortuga del mar más grande que existe. Aunque se reproducen con rapidez, mueren porque los pescadores las atrapan muchas veces de forma accidental y tienen muchos más depredadores cuando son crías o todavía están en los huevos. Los osos panda. Este animal exótico tan llamativo está gravemente amenazado. La principal causa de su situación es la destrucción del bambú en el planeta Tierra, que es el alimento por autonomasia de estos mamíferos. No te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba, donde te explicamos a fondo cómo se encuentra el oso panda. El koala. Según la lista roja de especies amenazadas de la UICN, los koalas están en peligro de vulnerabilidad y su población decrece. El dato más actual sobre su estado de conservación es el que se publicó a principios de mayo de 2019 en la AKF. Australian Koala Foundation ha afirmado que los koalas podrían estar funcionalmente extintos en el paisaje natural australiano. Lo que significa que aunque quedan miles de ellos, entre la naturaleza y el cautiverio, el ecosistema australiano al que pertenece esta especie ya no puede brindarles lo que necesitan. Es decir, consideran que aunque se liberaran todos, no podrían sobrevivir. Y aquí terminamos el vídeo de hoy. Como siempre os invito a... Muy bien. Eso viene a ser, chicos, los animales en extinción, ojo, hasta el 2020. Ahora vamos a ver de este año, de este año, cómo, cómo este año 2021... Son tiempos convulsos. Ha ido... Humo. Semáforos. Complicándose todo ello. Vamos a ver ahora 2021. Lamentablemente, hoy en día son muchas las especies en peligro de extinción. Algunas de ellas ya están condenadas a desaparecer de aquí a unos años. Y aunque hay muchas organizaciones que trabajan por preservarlas, día a día siguen sufriendo. En este vídeo de Ecología Verde vamos a ver 10 de las especies que se encuentran actualmente en riesgo de desaparecer. Este vídeo de este año, 2021, animales en peligro de extinción 2021, miren ustedes. 1. El mandril. Este curioso animal, que destaca por los llamativos colores de su cara, se encuentra en peligro de extinción. Esto se debe a que, por desgracia, su carne se considera un manjar en la zona del oeste del continente africano. De hecho, es parte de un comercio que introduce toneladas de carne de animales silvestres de contrabando en el oeste de Europa. Además, los mandriles forman grupos sociales muy grandes, algo que les perjudica, ya que gran parte de ellos pueden caer en este comercio en una sola cacería. Asimismo, la agricultura y la tala masiva de árboles limitan cada vez más sus lugares de refugio. 2. El lémur. Su hábitat se encuentra en los bosques históricos de Madagascar, de los cuales, por desgracia, solo queda un 10%. Además, los lémures dan a luz a grandes camadas, algo que les ayuda a prosperar en cautiverio. Sin embargo, como han sido criados a partir de un grupo genético realmente pequeño, reintroducirlos en su hábitat es muy complicado. Si realmente queremos conservar este animal en el mundo, debemos dejar que viva en paz en la selva. 3. La tortuga angonoca. Esta tortuga, conocida por su forma tan inusual, se creía que ya se había extinguido, pero en 1984 se descubrió que todavía existían algunos ejemplares en el noroeste de Madagascar. En ese momento, se creó un programa de cría en cautividad y más tarde su hábitat fue nombrado Parque Nacional para protegerla. Sin embargo, su redescubrimiento también hizo que los vendedores de especies exóticas se interesaran por ella. Actualmente, la caza furtiva se ha intensificado y otros factores como los incendios, la deforestación y la agricultura hacen que se encuentre en riesgo de desaparecer. 4. El delfín. Muchas especies de delfines, tanto oceánicos como de río, se encuentran en peligro de extinción. Por un lado, los delfines oceánicos quedan atrapados en redes de enmaye, algo que puede provocar la pérdida de sus extremidades e incluso la muerte. Además, la contaminación de los océanos y la sobrepesca hace que cada vez tengan menos alimento disponible. Por otro lado, los delfines de río son afectados por la construcción de presas, algo que ha contaminado los ríos de tal forma que ya es improbable su recuperación. 5. El chimpancé común. Estos curiosos primates guardan muchas similitudes con nuestra especie y viven en el oeste de África Central. Se encuentran en riesgo de desaparecer debido a que son cazados por consumir su carne y para transportarlos como contrabando a otros países. Además, también les afecta la tala de árboles, la agricultura, la extracción de petróleo, la minería y las carreteras que construyen atravesando sus bosques, algo que fragmenta sus comunidades. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuántas especies crees que se han extinguido en la última década? Piénsalo bien porque al final del vídeo te diremos cuál es la respuesta correcta y podrás comprobar si has acertado. 6. El oso panda. Este animal exótico tan llamativo está gravemente amenazado. La principal causa de su situación es la destrucción del bambú en el planeta Tierra, que es el alimento principal de estos mamíferos. No obstante, desde hace un tiempo han conseguido incrementar su población y las listas oficiales ahora los catalogan en estado de vulnerabilidad, por lo que parece que poco a poco se van recuperando. 7. La mariposa monarca. Esta se encuentra en peligro crítico de extinción. Por un lado, esto es causado por el cambio climático, ya que modifica sus patrones migratorios. Además, su hábitat se está viendo gravemente afectado. Esto se debe a que los bosques donde viven las mariposas monarcas se encuentran bajo presiones antrópicas por visitas turísticas intensivas, por la tala ilegal de árboles, por ciertas actividades agrícolas y por el uso excesivo de herbicidas en los campos de cultivo. 8. El leopardo de las nieves. La caza furtiva es la causa principal por la que esta especie de leopardo está en riesgo de extinción. Es cazado principalmente por su piel, como trofeo para ser disecado, como mascota en zoos particulares e ilegales, e incluso por sus huesos. Asimismo, está perdiendo su hábitat y se ve afectado por el cambio climático. Al aumentar la temperatura del planeta, se deshace la nieve en sus zonas y le complica la supervivencia al no estar preparado para soportar temperaturas más calurosas. 9. El oso pardo. La tala indiscriminada de los bosques está destruyendo el hábitat de esta especie. Pero no solo eso, sino que la construcción de carreteras impide que las poblaciones de osos fardos se relacionen entre sí. Además, todavía a día de hoy existen algunas zonas del planeta donde la caza constituye una amenaza real para las poblaciones de este animal. Además, debido a que su periodo reproductivo es muy lento, es muy difícil aumentar su población de manera rápida. 10. El buitre. Este animal protege a los mamíferos que se encuentran en peligro de extinción. Esto se debe a que, cuando un animal muere, automáticamente se ve marcada por un círculo de buitres. Gracias a esto, los guardias son alertados cada vez que los cazadores de los cazadores furtivos van a por un animal. Por desgracia, estos cazadores están tomando represalias y se dedican a rociar a sus presas con cianuro, algo que acaba con la vida de decenas e incluso cientos de buitres. Si quieres saber cómo puedes ayudar a proteger a los animales en peligro de extinción, te animamos a ver el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C. Según la Unión Internacional para la Naturaleza, 467 especies... 467. ¿Qué es la C? Igual, 467. Cuéntanos, vas a aportar... Muy bien. Es la C. ¿Qué es la C? Yo soy rosa, pero luego ya no dije nada. Profesor, y los otros polares también son parte de la extinción. Eso es lo más triste, ¿no? Lo más triste. Y bueno, vamos a ver ya la separata. Muy bien. Los animales en peligro de extinción. Rápidamente, chicos, a ver. ¿Sí? ¿Ven la pantalla? Ya, muy bien. ¿Cuáles son las causas? La caza, la contaminación, la destrucción de los hábitats. Y sobre todo, algo muy importante, la falta de educación de la población. Porque si la población supiera, uno, de que existen ciertos animales en este hábitat que estás poblando, no harían lo que están haciendo actualmente, ¿no? Matar por afán de matar, matar por matar, como se dice, ¿no? No se haría ello, ¿no? En el mundo existe una institución que protege a los animales. La más importante es la UICN o IUCN, ¿no? En el video, en uno de los videos se habló de esta institución, ¿no? La IUCN, que es la institución, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La UICN, ¿ok? Es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta institución es una institución muy importante y ayuda en el mundo a justamente hacer proyectos de conservación de animales. Pero no solamente hace la conservación de animales, sino también de plantas, o sea, hábitats. Porque no solamente los animales están en peligro de extinción, sino también ciertas plantas. Que lamentablemente, a veces por falta de estudios, quizás ahí esté la cura de muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hace varios años, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, luego de que terminó la Segunda Guerra Mundial en los años 40, por ejemplo, sucedió en el mundo una enfermedad muy lamentable, que es el paludismo. Y que gracias a un árbol peruano, un árbol netamente de Perú, se salvó el mundo, se salvó la humanidad. Y ese árbol está presente inclusive en el escudo nacional, está presente en nuestro símbolo patro. Sin saberlo, el Perú se convirtió en el dispensario médico del mundo en aquel entonces. Y pero por la ambición y todo ello, este árbol prácticamente ya no existe en Perú. Hay pocos lugares donde está este árbol y es un árbol de nuestro, como le digo, de nuestro símbolo patro. Estamos hablando del árbol de la quina. El árbol de la quina, que contiene quinina, ayudó al mundo a la cura del paludismo, a la cura justamente de la malaria inclusive. Pero por ambición, instalaron prácticamente este árbol y prácticamente, como les digo, actualmente no existe mucha zona donde está este árbol de la quina. Ok, es lamentable. Y más por el contrario, se llevaron las semillas a otros países para poder reproducirlo ahí. Y en otros países se encuentra árboles de la quina, pero no son nativos. El árbol de la quina propiamente dicho es de Perú, netamente de nuestro país. El cual salvó al mundo de aquel entonces de una plaga, de una pandemia que hubo en ello. La malaria era una enfermedad que mataba, una fiebre muy alta que mataba en dos, tres días a la humanidad. Y por accidente, entre comillas, vamos a decirlo así, se descubrió que este árbol producía este químico que ayudó a salvar miles y millones de vidas. Salvó la humanidad en ese tiempo. Entonces, la humanidad le debe su vida al Perú propiamente. De hecho, sí, hace varios años sucedió esa peste, vamos a decirles, de la malaria que mató a millones y millones de personas. Esperemos que se tome conciencia, ¿no? ¿Ustedes sabían del árbol de la quina, chicos? ¿Sabían de la existencia del árbol de la quina? Por ejemplo, muchos no conocen el árbol de la quina, pero sin embargo está en el escudo. Busquen el escudo nacional, ahí hay un arbolito, ese árbol es el árbol de la quina. Al igual que el lado derecho está la vicuña, y abajo está la cordocopia. Ahí está representando los tres reinos vivos de nuestro querido Perú. Entonces, tener conciencia de ello, ¿no? Esta institución, la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Neutraleza, no solamente ve el cuidado de los animales, sino también el cuidado de plantas, ¿no? El árbol de la quina de Perú es uno de los árboles que está en peligro de extinción también, ¿ya? Ok. En nuestro país, ¿qué institución hace las veces de la UIC? ¿Cómo se llama la institución en Perú? Se llama INRENA. La INRENA, que es el Instituto Nacional de Recursos Naturales, se encarga también de la conservación de animales y de plantas, pero en territorio peruano, en nuestro país. Es la encargada de hacer la lista, vamos a decir, la lista roja, la lista amarilla de nuestros animales y plantas que están en peligro de extinción y que son vulnerables, ¿no? Entonces, ¿y la lista a nivel internacional quién la hace? La UICN, la Unión Internacional de Conservación Natural, de la naturaleza. ¿Ok? INRENA, ¿cómo ha clasificado a los animales? En la lista roja, que se llama así, a los animales en peligro de extinción. Es decir, que si no se hace nada, están a punto de desaparecer y ya no vamos a ver ni un ejemplar más en el planeta Tierra, en este caso en Perú. Que necesitan urgente medidas protocolares para poder subsistir a estos animales y también las plantas, ¿no? Mientras que también hay animales en situación vulnerable. Estos animales están a punto de llegar a ser en peligro de extinción. Hay justamente una lista de animales que ya pasan de la lista amarilla, vulnerable, a la lista de peligro de extinción. ¿Ok? ¿Cuáles son estos animales? Rápidamente, sobre todo en Perú, los animales en peligro de extinción. Ahí está, tenemos a la chinchilla, es como una ardillita, como un ratoncito, como un conejo. Ahí está la chinchilla. Tiene la cara de conejo, la cara de ratón, el cuerpo de conejo. La chinchilla real, propio de Perú y también de los Andes, de los Andes como en Perú, Bolivia y Chile, donde están los Andes. La chinchilla real estimó que el 90% de la población solo ha sido extinta en estos 15 años, en estos últimos 15 años. La chinchilla justamente se utiliza para, supuestamente, tiene propiedades curativas en algunas culturas, tiene supuestamente su sangre, es buena para ciertas cosas y por ende la caza. Es lamentable, ¿no? Es lamentable ello. Otro animal que está en peligro de extinción es el colibrí con la espátula, o bajo la sombra de la extinción, ¿no? Es una de las aves más hermosas del planeta y, según los expertos, es una de las más raras. Ahí en la foto ven ese colibrí, miren la cola tan inmensa y tan colorida. Colorida. A ver, un momentito, por favor. Disculpen la interrupción. El colibrí espátula, como pueden ver, tiene una cola muy colorida, muy impresionante, y es un colibrí muy raro, con una cola tan inmensa que triplica inclusive su cuerpo, ¿no? Y es también cazado justamente por sus plumas, ¿no? Y es lamentable principalmente, ¿no? Esto está en qué parte de Perú? En el río Utcubamba, en la selva de Perú. El tapir andino, lo vimos en uno de los videos, el tapir andino es uno, o el cerdo andino, como quiera llamarse, es uno de los animales también cazados por su carne. Es muy rica su carne, según los que han probado ello, dice que es muy rica, es más rica que el cerdo, ¿no? Por eso le dicen cerdo andino, ¿no? El tapir andino es uno de los cerdos más grandes, ¿no? Alcanza a pesar inclusive un metro ochenta de largo, ¿no? Y ochenta centímetros de altura, ¿no? Y pesa cerca de ciento cincuenta kilos, ¿no? Y es un animal muy interesante. El oso de anteojos, o el oso andino, ¿no? Este animal ha sido llevado prácticamente a la extinción porque justamente ha sido talado a los árboles, su hábitat ha sido totalmente destruida y como este animal su reproducción es muy baja, también es una de las causas de que no se pueda ver muchos ejemplares, ¿no? Sobre todo este oso de anteojos, o oso andino, o oso sudamericano, en Perú es uno de sus hábitats preferidas, pero con la traga de árboles y la quema de árboles también, su hábitat está siendo totalmente destruido y ya prácticamente no se ven muchos oso de anteojos en la selva peruana. Un ejemplar muy importante de la selva también es el mono choro de cola amarilla, ¿no? Está entre los veinticinco primates más amenazados del mundo, ¿no? Entre ellos está este mono choro de cola amarilla, ¿no? Pero le dicen de cola amarilla, pero en realidad su coloración no es amarilla, por si acaso, es media anaranjado, ¿no? Sino que le dieron esta coloración por un error en la, ese nombre por un error en la visualización. De lejos, este color anaranjado pareciera que fuera un dorado, un amarillo dorado, ¿no? Y es por eso que justamente le dieron ese nombre, el mono choro de cola amarilla, ¿ok? Pero en realidad no es amarilla amarilla, es este medio anaranjada claro. En realidad es amarillo. Ajá, naranjadiza, ¿no? Al igual que cuando ustedes, si van al mercado con mamá y ven ahí, denme un ají amarillo, y ustedes ven que el ají no es amarillo, es anaranjado, ¿no? Es así, ¿no? No es amarillo, ¿no? Y ustedes dirán, ¿pero por qué le llaman ají amarillo? A pesar de que es de color anaranjado, ¿no? Bueno, ya así se le ha dado el nombre. También posiblemente por una confusión en la visión, ¿no? ¿Ok? El ají amarillo, por ejemplo, no es amarillo, es anaranjado. Por ejemplo. Igual acá sucede con el mono choro de cola amarilla. Otro animal es el lagarto gecko de Lima. Muchos quizás ni siquiera sabían que en Lima, en Lima teníamos lagartos. Recuerden que Lima, chicos, Lima, todos los distritos alrededor de Lima, es un desierto. Y en los desiertos principalmente priman los reptiles, entre ellos la lagartija. Y esta lagartija se llama el gecko de Lima. Es propio y únicamente acá de la ciudad costera de Perú, en este caso la capital Lima. Y actualmente no lo vamos a poder ver porque está, ya no es un desierto, Lima prácticamente. ¿Dónde encontramos cosas desérticas? En las huacas, ¿no? Por eso también se le llama lagarto de huaca o lagartija de huaca. Actualmente ustedes han conocido una huaca, las huacas más cercanas, por ejemplo, una de ellas, una de las huacas más famosas, está en el Parque de las Leyendas, la huaca del Parque de las Leyendas de San Miguel. En esas huacas, si ustedes van a ver, van a ver lagartijas, así de este aspecto, amarillo con negro, ese es un gecko y es propio de la ciudad de Lima. Otro lugar donde pueden encontrar son otras huacas, por ejemplo, la huaca Mateo Salado, que está por la plaza, la plaza de la Bandera, no sé si conocen alguno, la plaza de la Bandera. Al frente está la huaca Mateo Salado. Ahí pueden encontrar también a esas lagartijas, que solamente habitan en las huacas, por eso también se llama lagartija de huaca, porque actualmente son los pocos lugares que quedan, de cómo era Lima antiguamente. Lima era un desierto, Lima era totalmente desolado, antiguamente, pero la modernidad, los edificios, las carreteras, las pistas, todo ello, ha conllevado que esta especie de lagartija o de lagarto se vea solamente confinado a estas huacas. Ahí tenemos la huaca de Guayamarca, Pachacamac. ¿Quién no ha escuchado de la huaca de Pachacamac? Que está al sur, ¿no? Mateo Salado, que está justamente en la plaza de la Bandera, la huaca de mi universidad, la huaca San Marcos, es una huaca bien inmensa, es una huaca bien inmensa que está por la Avenida Venezuela, cruce con la Avenida Universitaria, quien se va al hospital de la Marina, en esa dirección, en ese lado de la Avenida Venezuela, ahí está la huaca San Marcos, una huaca inmensa, bien grande, y en la cual pueden encontrar a este gecko de Lima. Está muy cerca la huaca del Parque de la Leyenda, ¿no? Están prácticamente, son vecinas, la huaca de la Avenida. También está la huaca Puglana, es una de las huacas más famosas de Lima, está, si no me equivoco, en el distrito de Miraflores, esta huaca Puglana, y en la cual hay un restaurante dentro, dentro de esa huaca, ¿no? Alrededor de esa huaca principalmente. ¿Ok? La huaca de Puruchuco, que está al sur también, y son lagartijas muy interesantes, son amarillas con puntitos negros, como pueden ver en la foto. Entonces, es un animal en peligro de extinción, porque cada vez las huacas están siendo abandonadas, están siendo deterioradas, y cada vez son menos los lugares en los cuales puede desarrollarse este animal. El mono guapo colorado. El mono guapo colorado, o también conocido como mono colorado, o mono guapo, es un animal que habita netamente en las alturas de la Amazonía, ¿no? Por eso se llama la llanura, son las amazónicas, ¿no? Es en la selva alta, que le dicen, al norte del río Amazonas, y está seriamente amenazado, sobre todo por su carne. Sobre todo lo cazan, y la carne es, indican que es muy rica, y por eso lo están cazando, ¿no? Es una verdadera pena que este mono esté en peligro de extinción. La nutria gigante. Como su propio nombre lo dice, es como un roedor, es como una foca, la nutria. La nutria gigante es uno de los pocos animales, netamente, de Perú, que en su momento fue muy famosa y muy valorada. Luego se metió el mito de que su piel, su piel, al decir, su piel es de buena suerte, que si tú tienes piel de nutria gigante puesta en tus hombros, te va a dar buena suerte para toda la vida. Y a partir de un mito tan absurdo, se empezó a cazar esta nutria. Nutria gigante, y con lo cual era solamente por su piel, no por su carne, solamente era cazada por su piel. Netamente. Una vez cazada, le sacaban la piel y te lo ponías como trofeo, y ahí vas a tener suerte para toda la vida. Algo muy absurdo, ¿no? La suerte no puede estar en una piel. Sí. Obviamente, ¿no? Y su carne, el profesor, todo lo botaban, no le servía. Solamente lo cazaban por la piel y por ese rumor que decía de que la piel de la nutria gigante es milenaria y te va a dar suerte, te va a dar poderes, te va a dar muchas cosas. Y por eso lo empezaron a cazar. Es lamentable. Creyendo todo. O sea, que si te dice que te quiero, te pido. O sea, por una creencia muy tonta. Exactamente. Exactamente. O sea, no vayan a decir que ahora, por ejemplo, qué tal si sale un rumor de que, no sé, pues la piel de, la piel de los ratones dan suerte y empiezan a cazar ratones. Sería absurdo. ¿Cómo? ¿Ok? Es muy absurdo. Pero lamentablemente, por ese tipo de hechos, muchos de los animales han sido cazados. Ustedes vean en el video, en el video, por ejemplo, los tigres de Bengala. Dicen que la cabeza del oso en el Asia, chicos, en el Asia, lamentablemente, todavía sigue persistiendo la cultura de lo milenario, la cultura, más que todo, va a ser china, la creencia china de que ciertos animales tienen poderes místicos y por eso los empiezan a cazar. Lamentablemente. Hasta ahorita se sigue creyendo que tal animal, su hueso, su cabeza, que su pata tal, da buena suerte, es milenario, que es bueno para tal cosa que el cartílago, que un montón de cosas que son muy absurdas y que lamentablemente han llevado a la destrucción. que lo matan a todos y todos se ponen la misma. Por las puras lo matan. Por las puras, eso es lo que pasa. Por último, el delfín rosado. El delfín rosado es uno de los animales que prácticamente ya no existe en la Amazonía peruana. Uno, porque el río Amazonas está totalmente contaminado, muchos de los relaves mineros clandestinos botan su mineral al río y eso causa la muerte de muchos peces, incluyendo este delfín de río que es muy poco común, es un delfín de color rosado, ¿correcto? Es un delfín muy, muy raro, pero sin embargo, hace unos 50, 60 años, uno escuchaba la noticia de que había bastantes delfines rosados en la Amazonía peruana y que era un espectáculo increíble que cada septiembre de cada año la selva peruana se llenaba de rosado. ¿Y dónde se encuentra el delfín rosado? En el río Amazonas, en toda la selva peruana, pero actualmente ya no hay, ya no hay delfín de rosado. Es raro ver un delfín rosado en los ríos porque uno están contaminados. Los ríos, estaban los ríos en las lagunas de la cuenca amazónica, de todo, de todo cercano al río Amazonas estaba este delfín. Inclusive todo Perú, toda la selva y todo Brasil, todo el río Amazonas por el cual pasa el río Amazonas, tanto Perú como Brasil y parte de Colombia también. Y ahí se encontraba un espectáculo muy interesante, ¿no? Se decía que cada septiembre de cada año tenías que ir tú al río Amazonas para ver el espectáculo de inmigración de los delfines. ¿Tú le agraba? A ver, por favor, ¿quién está? ¿Tú le agraba? ¿Rayana? Matías, el guisado. Ya, por favor. Sí, Matías, el guisado. Ya, ok. Se decía que en el mes de septiembre tenías que ir tú al río Amazonas para ver el espectáculo de inmigración, de cómo migraban de Perú hasta Brasil los delfines rosados y luego al siguiente mes cómo venías, el regreso, cómo regresaban los delfines nuevamente a su hábitat, ¿no? Principalmente estaban en la zona de Perú los delfines rosados, luego han sido confinados a la zona de Brasil en la cual hay lugares en el cual no se contamina el río, hay leyes para ello, pero actualmente si tú quieres ver un delfín rosado tienes que viajar hasta Brasil a la zona norte de Brasil en la parte de la llanura amazónica brasileña para ver tú delfines rosados que anteriormente tú lo veías bastante en la zona de Perú pero como lamentablemente hay leyes que no protegen este hábitat no hay leyes que no protegen a este delfín como si las hay en Brasil prácticamente en el territorio peruano se ha extinguido ¿sí? pero en el territorio brasileño todavía quedan delfines rosados todavía quedan ejemplares para poder disfrutarlos ¿no? así que si alguna vez quisieran ver un delfín rosado tendríamos que viajar al Brasil para ello ya lamentablemente en Perú no hay o no se ha visto en los últimos años un delfín rosado en el río Amazonas en la parte peruana ¿no? difícilmente ¿no? por la contaminación principalmente de la minería ¿ok? la contaminación minera clandestina sobre todo ha socavado la cantidad de poblaciones de los delfines ¿no? esos son los animales en peligro de extinción vamos a ver tres animales vamos a hablar de tres animales que están en situación vulnerable es decir un poco más y ya llegan a la extinción también ¿no? el cocodrilo de tumbes o cocodrilo americano este cocodrilo es netamente de Sudamérica principalmente o de América es un cocodrilo muy 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 interesante a diferencia de los cocodrilos que están en el África que son más que todo oscuros muy negros inclusive el cocodrilo americano que generalmente se encuentra en tumbes ha sido amenazado principalmente por su piel ¿no? en el cual se hace cartera zapatos y este cocodrilo el cual he tenido he tenido la dicha de ver bastantes cocodrilos de tumbes justamente mi familia es de allá viajado en varias oportunidades y cuando vamos a los manglares en la zona de manglares protegida de tumbes ahí podemos ver en la reserva se llama la reserva del cocodrilo así se llama la reserva y vemos todos los cocodrilos de los manglares ahí lo vemos y es un espectáculo muy interesante obviamente con la debida protección todo está enrejado y vemos de lejos a los cocodrilos son inmensos los cocodrilos y a diferencia de lo que vemos en las fotos de los cocodrilos en el África el cocodrilo americano o el cocodrilo de tumbes tiene un aspecto muy particular sobre todo su piel es marronesca inclusive clara comparado con el de África que son negros o marrones muy oscuros también las escamas son muy distintas a las del cocodrilo de otras partes del mundo es algo bien particular y muy interesante la mayoría de cocodrilos de tumbes que se ven están estáticos esperando la luz del sol y el agua que están ahí tranquilos y por esa tranquilidad son los que son casados en cambio el cocodrilo africano es muy muy este muy este muy rebelde vamos a decirlo así en cambio el cocodrilo peruano el cocodrilo el de tumbesino es más apacible y es por eso que muchos llegaron a cazarlo actualmente solo los cocodrilos de tumbes se encuentran dentro de la reserva natural de los manglares es una reserva protegida hay cocodrilos que por ahí se escapan a la ciudad y nuevamente son regresados a la reserva ok pero si tienen la oportunidad de ir a tumbes vayan a la zona de los manglares que es muy bonito los manglares de tumbes y ahí sacan los famosos choritos negros que son las conchas negras para los ceviches y también van a ver ahí los cocodrilos en una zona protegida de la reserva del cocodrilo de tumbes también les recomiendo que conozcan Puerto Pizarro es un bonito puerto y en el cual de ahí más parren las lanchas a rumbo a la reserva de los manglares porque los manglares no se llega caminando chicos se lleva en bote no hay una zona así plana todo eso es una reserva pantanosa así que se llega en bote para la reserva pero para ello tienes que llegar al norte de tumbes que se llama Puerto Pizarro y ahí partes hacia los manglares hace unos 15-20 minutos llegas en bote a los manglares y puedes ver el espectáculo de los últimos cocodrilos americanos que están en Perú los cocodrilos de tumbes ¿no? ¿Dónde más encuentro cocodrilos americanos o cocodrilos de tumbes? Los encuentras quizás en Panamá en unas zonas en parte de en parte de México en la zona sur por la por la ribera maya vas a encontrar cocodrilos americanos pero solamente en esas tres zonas y el cocodrilo americano así libre es difícil de encontrar quizás está en la selva en algunas selvas inexplorables actualmente pero solamente quedan pocos lugares donde podemos encontrar este cocodrilo otro animal que está en peligro de extinción que inclusive se dice que ya prácticamente ha desaparecido es la rana gigante del lago Titán ¿por qué desaparece esta rana? ¿por qué se está viendo amenazada esta rana? porque lamentablemente uno la contaminación del lago Titicaca es lamentable años anteriores uno iba a Puno y a ver el lago Titicaca era limpio luego empezó a contaminarse igual por los relaves mineros y la rana gigante valga la redundancia más o menos de este tamaño el lago Titicaca el lago Titicaca en el Puno el lago Titicaca la rana gigante del Titicaca es propio del lago Titicaca en Puno así se llama el lago el lago Titicaca que comparte tanto Perú con Bolivia es el lago es el lago navegable más alto del mundo y está en Perú el lago Titicaca en Puno cuando si tienen la oportunidad de viajar a Puno con su familia una vez que termine la pandemia vayan al lago Titicaca conozcan las islas de los suros muy bonito muy interesante y vayan sobre todo en febrero que es la Candelaria donde se baila a los caporales yo bailo ahí también ahí de repente me van a ver bailando por ahí ya varios años ¿tú ya has ido? profesor hemos bailado ahí en la Candelaria yo soy caporal yo tengo más de 6 años como bailarín de caporal pero ya obviamente actualmente no podemos bailar pues no la pandemia todo ello pero próximamente esperemos de que la fiesta de la Candelaria regrese y podamos bailar también bailamos acá en Lima en la plaza mayor en la fiesta de la Candelaria también a la semana siguiente es en Puno allá en la misma Candelaria allá en la plaza central ¿no? de Puno ok muy bien esta rana gigante seguíamos hablando más que todo más que todo de ese tamaño es se ve afectada más que todo por la contaminación del lago propiamente dicho las aguas residuales todos los desagües de Puno van al lago Titicaca es lamentable y han hecho que esta rana desaparezca prácticamente hay pocos ejemplares de ranas gigantes que quedan actualmente lo bueno chicos es que hace 5 años 5 o 4 años estamos hablando del año 2004 2008 por ahí 2008 2009 hace más de 10 años perdón se hizo se hizo un proyecto con nano con microorganismos muy pequeños que son con una nanotecnología se llamó de microbios el cual comía los residuos contaminantes y gracias a este proyecto se logró limpiar gran parte del lago de Titicaca y con ello la rana gigante de Titicaca volvió a reproducirse actualmente ese proyecto ha sido dejado de uso uno por la pandemia y otro por falta de fondos porque es caro la tecnología que se utiliza para justamente limpiar un lago un lago imagínense limpiar todo un lago de contaminación es bien difícil y es caro existe la forma de hacerlo así es con nanotecnología se llama de esta manera y es caro actualmente y se ha dejado de lado por el tema de la pandemia también y por falta de fondos y por último el cóndor andino es el ave más grande del mundo chicos y está en Perú vive en los Andes de Perú generalmente si van a Arequipa y luego van al Valle del Colca llegan a Arequipa y luego se embarcan unas 40 minutos hacia el Valle del Colca y vas a ver en el mirador del cóndor si tienes suerte verás un cóndor volar en el mirador del cóndor el cóndor andino es el ave más grande del mundo chicos y lo tenemos acá pero lamentablemente está amenazado uno por la contaminación que hace que el hielo se deshiela se derrita y tengamos que prácticamente los cerros que eran conlevados prácticamente estén calatos estén pelados como se dice ya no hay mucha nieve no hay mucha nieve no hay mucha comida todo está contaminado los ríos contaminados y esta ave ya no puede comer lo que comía antes ¿sí? mucho de su territorio ha sido ya poblado hay nuevas poblaciones y el cóndor cada vez se está se está alejando de la ciudad ya en el mirador del cóndor no hay muchos cóndores tendrás suerte si es que ves un cóndor en el mirador del cóndor como se dice actualmente ¿ok? es lamentable yo llevo un cóndor veo un cóndor me lo llevaré en mi casa y lo cuidaré y le daré su comida no puedes hacer eso porque es un cóndor el cóndor es uno inmenso dos es carroñero tres te puede atacar así que tener mucho cuidado con eso no se pueden llevar no es para no es para tenerlo enjaulado un cóndor ¿es un animal salvaje? es un animal salvaje es como una mascota ¿sabe cuidar? es propio de Perú bueno es propio de los Andes de los Andes sudamericanos ¿no? lo puedes encontrar en Perú en Bolivia en Ecuador en parte de Colombia en parte de Venezuela y en Chile también pero generalmente casi todo el 80% de la población de cóndores está acá en Perú y principalmente lo vas a ver en el Valle del Cuelca en Arequipa ¿ok? y ese territorio ha sido cada vez más reducido por eso ya hay pocos hay pocos ejemplares ¿no? ahí ven ustedes ¿no? se estima que hay solamente 500 cóndores actualmente en un promedio de 500 cóndores actualmente en nuestro país cuando antiguamente yo cuando era niño escuchaba de que el INRENA hizo un una una el INRENA de Perú hizo justamente una toma de de ejemplares y estimaba que había más de 3.000 ejemplares de cóndores actualmente ¿no? imagínense estoy hablando de cuando tenía 2 10 12 años estamos hablando hace más de 20 años miren de aquí para acá de 3.000 ejemplares a 500 es demasiado demasiado se ha reducido y si sigue reduciéndose prácticamente ya no vas a ver cóndores actualmente así que va a ser por las puras ir a Arequipa al Valle del Cóndor al Valle del Colca para ver un cóndor que no vas a poder verlo porque ya está extinto ¿no? es lamentable esta situación ¿ok? entonces chicos para rápidamente hacer la aplicación ¿qué es lo que hemos visto en común en todos estos animales? que prácticamente el hombre es el causante de todo esto ¿sí o no? su hábitat la casa la quema de árboles etcétera profesor la primera la respuesta es no ICN ¿no? ¿cómo se llama? profesor no tengo la ciencia UICN profesor UICN 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 antes de eso voy a tomar lista a ver un momentito voy a tomar la asistencia por favor no sé no sé voy a tomar la asistencia un momentito rápidamente ya listo ok puede participar vamos a profesor en la primera yo 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 profesor yo en la primera es UICN 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 ya ahí dice Javier también UICN Nicolás dice UICN UICN no no es la respuesta dice acá ¿cómo se llama la entidad que protege la flor y fauna en el Perú? en el Perú chicos es el INRENA INRENA en el Perú ahora si dijera en el mundo a nivel internacional sería la UICN ahí sí ahí sí sería la UICN en el Perú como dice acá Perú es el INRENA el Instituto Nacional de Recursos Naturales Nacional o sea Perú dos ¿cómo debemos proteger nuestros animales? aquí chicos vamos a tener bastantes respuestas no destruyendo el hábitat no destruyendo el hábitat profesor ¿cómo lo respondo? a ver chicos ¿cómo respondo? fácil chicos ¿cómo respondo? lo contrario que dice acá estas son las causas ¿cómo sería la protección? lo contrario o sea aquí dice la caza entonces ¿de qué pondré? no ¿qué dice la contaminación? no cazándolos por mitos que no existen no contaminantes no cazándolos por mitos que no existen muy bien de un animal que tú conoces pero las cazas si decía la caza como causa entonces ¿cómo protegemos? no cazando si decía contaminando no contaminando no contaminando si decía talando los árboles no talando no talando los árboles es lo contrario ¿no? no destruyendo su hábitat su hábitat no haciendo caso a mitos creencias y lógicas ¿no? y lógicas ¿no? o falsas no me voy a alcanzar esas letras todas no me voy a alcanzar no te preocupes pon lo que tú quieras conveniente no hay ningún problema etcétera etcétera como dije acá hay varias respuestas ¿cuál sea de esos? ¿perdón? ¿escribo uno o más de esos? dos o tres de ellos lo que te alcance ¿no? no me voy a alcanzar para los demás no te preocupes escribe lo que sea chicos lo ideal es que escriban en el cuaderno no en la separata en sí si hay muchas respuestas escriban en el cuaderno o sea una vez que peguen su separata terminada la separata pongan aplicación escriben la aplicación y escriben ahí las respuestas que ustedes quieran adicionar ¿no? ¿ok? no profesor en la tres en la tres es una causa ¿cuál es la una de las causas? la casa y la contaminación pero acá te dice una de las causas puedo poner la casa si no te gusta le puedes poner la contaminación ¿no te gusta? la contaminación puedes poner destrucción de su hábitat del hábitat pones cualquiera de ellas ¿sí? cualquiera de ellas la casa indiscriminada 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 listo ok cualquiera de ellas porque acá te dice escribe una causa ¿ya? ok vamos a dejarlo ahí un momentito para que vayan copiando antes de llamar poner la cuatro ahora ahí si en la cuatro en la cuatro ahí si es que es profesor UICN 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 ahí si es UICN porque dice acá la entidad internacional en cambio la primera decía la entidad de Perú ¿está claro? no se confundan ¿está claro? profesor la cinco es este destruyendo su hábitat la cinco muy bien muy bien a ver vamos a ver a ver copien por favor los que están terminando lo pueden copiar tanto en su cuaderno como en la separata si no les alcanza el espacio chicos en la separata apunten aparte en su cuaderno ¿está claro? ¿está claro? profesor dígame sí profesor en la cinco en la no hay mi bujaico muy bien Dayana muy bien Adriano ¿está bien? participen por favor ok ya hemos visto hasta la número cuatro profesor yo también participé sí Macy no te preocupes está todo grabado no te preocupes Macy todo grabado ¿qué es la grabación? ahí veo su participación y está todo grabado yo perdón se me fue el internet en la cuatro era destrucción de su hábitat la seis ¿en la cuatro? no en la cuatro es UICN sí en la cuatro es UICN la cinco la cinco es destrucción de su hábitat ok vamos a avanzar a ver la número cinco es una causa de la desaparición de los animales la sé profesor bien la seis muy bien la destrucción destrucción de su hábitat su hábitat perfecto la destrucción de su hábitat muy bien problema número seis ¿qué significa en RENA? significa Instituto Nacional de Recursos Naturales muy bien la letra D la letra D Instituto Nacional de Recursos Naturales no vayas a confundir de Instituto Natural de Recursos Nacionales es nacional Instituto Nacional no natural ¿ya? lista roja es elabora ¿quién elabora la lista roja? la la Irene y RENA y RENA y RENA también elabora también chicos pero y RENA lo elabora ¿para quién? para Perú esta pregunta dice la lista roja ¿quién lo elabora? Instituto estamos hablando internacional ¿ya? la forma internacional la lista roja está elaborada por la USN ¿profesor la 6 cuál era? la 6 la 6 es la letra D Instituto Nacional de Recursos Naturales ¿ya? la 6 es la D a ver repitamos la 1 es RENA la 2 es ¿cómo debemos proteger a nuestros animales? hay varias opciones no cazando no contaminando no talando árboles la 3 es escribe una causa de la extensión de los animales la causa indeterminada la contaminación la destrucción de hábitat 4 ¿cómo se llama la entidad internacional que protege a los animales? la UIS la 5 es la C la destrucción de su hábitat la 6 es la D la 6 es la D Instituto Nacional de Recursos Naturales la 7 la 7 la letra A ya la 7 la 7 es la letra A muy bien a ver por ahí terminando chicos profesor la 8 es animales vulnerables sí la E la E profesor animales en peligro de extinción animales extintos ¿só que van a desaparecer? animales extintos a ver a ver animales en peligro de extinción son animales que están a punto de desaparecer a todo el parecido a punto de desaparecer animales en peligro de extinción están en peligro de extinción muy bien los animales que pueden pasar a estar en peligro de extinción ¿cómo se llaman? animales extintos no en situación vulnerable antes que ser animales son vulnerables o sea que si no se hace nada pasan a la lista roja en peligro de extinción y si no se hace nada todavía ya ahí sí desaparece 10 a ver esta es una pregunta ya un poquito elaborada a ver es un mamífero que se alimenta de zapote ya que este contiene muchas proteínas profesor y yo ¿cómo voy a saber? no soy de anteojos por eso mismo ¿y qué cosa es el zapote? ¿qué es el zapote? ¿qué es el zapote? el mono choro el mono choro ¿qué cosa es un zapote? un sapo grande una fruta ¡el zapote es una fruta! el zapote es una fruta ajá es una fruta muy parecido al mango vamos a decir así el mono choro el mono choro el mono choro muy bien el mono choro el mono choro el zapote es una fruta chicos y además ¿cómo como dicen? ¿cómo voy a saber por eso? es un sapo grande leamos mira acá está por acá está ¿ya? está amenazada su hábitat este mono hace que su vida este sea prenda de un hilo prácticamente en la región del Amazon en la Amazon en la Amazon hay estas frutas exóticas ¿no? el zapote es uno de ellos es muy nutritivo porque tiene bastantes proteínas ¿ya? ¿la pitahaya? algo parecido ajá algo parecido algo parecido algo parecido a la pitahaya ¿sí conoces la pitahaya ¿no? yo sí yo soy profesor sí profesor yo he probado es rico yo también yo sí conozco muy bien chicos para terminar porque ya nos pasamos de la hora ¿listo? profesor el colibrí de col el colibrí de cola ¿ya ha sentido chicos? ¿está sencillo? ajá lo único que tienes que hacer el colibrí de cola espátula ¿ya se extinguió o sigue vivo? no que yo sepa ya se extinguió ya ¿ya se extinguió profesor? sí ya se extinguió ya el de espátula ¿cuántos colibrís quedan en el mundo? colibrís hay bastantes pero ese pero el colibrí espátula no no colibrí espátula no mucho chicos ya encontré imperial ¿a quién? yo ya hice todo profesor yo también me hice todo profesor yo también encontré pingüín yo también encontré todo profesor encontré todo Daza no 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 sé muy bien la tarea es hacer tu crucigrama acá de paso que ven ahí a ver Jade deja de hacer anotaciones por favor Jade ¿ya? ok muy bien aquí van a ustedes hacer este justamente su pupileta lo van a rellenar lo pueden resaltar no hay ningún problema lo pueden contornear o sea hacer un alrededor una figura para poder hacer su crucigrama ¿ya? está sencillo son trece palabras y son nombres de animales que han desaparecido por ejemplo el pájaro dodo el pájaro moa el huaca el bucardo el demonio de tasmania el pibuino de humboldt que ya está en peligro de extensión el pájaro carpintero está en peligro de extensión también yo lo he visto y el pájaro imperial muy bien y le van a la pregunta ¿el pájaro carpintero no es el de la película del pájaro loco? sí ese pájaro está en peligro de extensión aquí dice pájaro loco pájaro loco ese ese o tú y él está en peligro de extensión ese pájaro ¿por qué? por la tala por la tala de los árboles ¿qué va a comer el pájaro? pobrecito ok en la evaluación chicos para finalizar es para marcar por favor revisen bien la pregunta adecuadamente un regalito ya está ok a ver en la número 10 dicen acá la 10 es la letra C el mono choro de cola amarillo ok por favor revisen y respetan adecuadamente ya terminé muy bien perfecto ok chicos estamos viendo ya nos pasamos de la hora cuídense mañana es la actuación del día de la madre por favor todas las mamitas están cordialmente invitadas en un momento les vamos a pasar la invitación mañana es la actuación del día de la madre el día domingo un feliz día de la madre a todos ustedes por favor mañana la actuación del colegio para su mamita vamos a mandar la invitación y el día domingo que es el día de la madre un saludo ya les vamos a mandar la invitación y el día domingo por favor chicos pórtense bonito pórtense bien denle muchos besos a su mamá llévenle la comida a la cama y engríanla junto con su papá y engríanle a su mamá que se lo merece ya ok profesor una poesía que tenía que cantarle la canción para el día de la mamá eso lo vamos a ver mañana eso lo vamos a ver mañana listo chicos esperen la invitación un feliz día de la mamita pásenla bonito por favor cuídense chao chao comando hey siempre desiste chao 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 chao